Mi nombre es Meriloida Charico, yo les voy a hablar un poco sobre los dioses. Para los aymaras, todo, todo, absolutamente todo lo que les rodea, hasta las propias piedras, para ellos era un dios o un lugar sagrado. Bueno, ahora les hablaremos de algunos dioses más importantes que ellos lo consideraban. Tenemos a la Pachamama, que es la madre tierra, dios de todas estas cosas. Luego tenemos al Wari, que era el dios del ganado. Luego tenemos al Guaira, el dios del viento. Luego los Achachiras, son considerados las montañas grandes. Y el Supaya, el Supaya más que todo se le encuentra en la danza diablada, porque están debajo de la tierra, están en el infierno y son los dioses de abajo. Luego tenemos al Kuno, es el dios de la helada. Y luego tenemos al Malkunturi, Malkunturi es lo más conocido como los sabios. Luego tenemos al Illapa, es el dios de la lluvia o de la tormenta. Luego tenemos al Ekeko, el Ekeko o el dios de la abundancia. El Achancho, el dios de las tormentas. Luego tenemos al Huaca y a la Illa. La Huaca es un lugar sagrado y la Illa son manillas, pulseras, que para ellos se simboliza amor, paz. La cultura aymara tenía una religión pura. Cuando llegaron los españoles, llegaron con el cristianismo. Y cuando llegaron con el cristianismo, ellos querían implantar el cristianismo a toda Bolivia, pero los aymaras no se dejaron. Así que hubo una mezcla de culturas o religiones. Y los aymaras acatan lo que es lo de la iglesia, que es la fe, la fe que tienen cuando compran un objeto que se cumpla. Por eso se dice que es una mezcla entre cristianismo y entre el aymara, que es una mezcla de creencias, de costumbres y de culturas. ¡Gracias!